El balón para Langoni, le va a pasar barco y Langoni, a ver bomba, Langoni, a batalla, le hunde la uña a la pelota a Lorenzón Y vuelve ahora Sandes, quedó corta para Aranda y entonces Sandes ahora con lastra Solo le gritan a batalla, ah no, no te puedo creer, me vuelvo loco si eso entra, ay batalla Yo les pido por favor, vieron cuando se está enviando el video, eliminen para todos, que esto no lo vea nadie Allí entonces Langoni, primero el rebote, tiene que poner los dos puños por la fuerza que llevaba ese remate Buena en esta batalla, más allá de que el rebote va hacia el centro y eso te puede ocasionar una doble jugada Y ahí batalla casi viral maestro, no, mirá Gonza Hubiéramos tenido el gol del año, ¿no? Si, 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 sin dudas